La palabra adorable se define como caer bien o despertar ternura. Cuando pensamos en animales adorables, a menudo pensamos en animales pequeños, con grandes ojos y caras suaves. Pero lo adorable puede venir en muchas formas y tamaños. A continuación, te mostraré algunos de ellos. Número 1. Nutrias marinas. Si las nutrias de los ríos ya son bonitas, ahora imagina las nutrias marinas. Habitan en buena parte del Pacífico Norte y pueden vivir en la tierra o en el agua. De hecho, casi todo el tiempo están en el mar, donde se mueven con rapidez y gráciles movimientos. Es una maravilla observarlas. Estos mamíferos marinos necesitan ingerir gran cantidad de comida, principalmente marisco. Además, son excelentes buceadores que pueden sumergirse 30 metros sin problema en las profundidades del océano. Número 2. Panda rojo. El panda rojo no es tan conocido como el panda gigante, blanco y negro, pero sí mucho más bonito. Su tamaño, como el de un gato doméstico, su color rojizo y su espesa cola anillada son la causa de ello. La especie vive en la región central de China, al norte de Birmania y en las montañas nepalíes. La mayoría de las veces, el panda rojo está subido a un árbol, sobre todo durante el día. Cuando más activo está, es al amanecer y al atardecer, que es cuando sale a comer. Número 3. El quokka. Tal vez no conozcas al quokka, pero es uno de los animales más cute y simpáticos que te puedas encontrar. Habita al oeste de Australia. Se trata de un marsupial herbívoro que mide alrededor de 40 centímetros de longitud. Además, es tan curioso que no duda en acercarse a los humanos. Su aspecto y su sonrisa resultan tan características que, en el año 2013, The Huffington Post lo declaró el animal más feliz del mundo. No son pocos los turistas que viajan hasta la zona donde habita solo para verlo. Número 4. Conejos. Los conejos, y especialmente los bebés conejos, son famosos por su ternura. Sus orejas largas y su pelaje suave son irresistibles para cualquiera que los vea. Los conejos son animales curiosos que a menudo exploran su entorno. Esta curiosidad puede ser vista como un rasgo adorable por las personas. En general, la combinación de características físicas, comportamiento y asociación cultural, hace que los conejos sean considerados tiernos y adorables por muchas personas. Número 4. Ovejas. Las ovejas son mamíferos herbívoros que se caracterizan por tener el cuerpo cubierto de lana. Por lo general, habitan en granjas o campos porque fueron domesticadas casi en su totalidad. Las ovejas son animales sociales que viven en rebaños, lo que las hace adaptables y amigables con otras especies. Son inteligentes y pueden ser entrenadas para realizar ciertas tareas, lo que demuestra su adaptabilidad y potencial. Las ovejas se han asociado con la paz y la tranquilidad desde tiempos bíblicos, lo que les confiere un aura de serenidad y armonía. Número 5. El wombat. Aunque parecen adorables, estos animales están bien equipados para protegerse de los depredadores. En sus cuartos traseros, sus robustas placas vertebrales están rodeadas de cartílago resistente, grasa y pelo, formando un escudo duradero. Se encuentran solo en Australia, incluida Tasmania, y tienen la apariencia de un oso pequeño y de patas muy cortas. Actualmente existen tres especies de wombats con vida, todas las cuales miden alrededor de un metro, y pesan entre 25 y 55 kilogramos. Número 6. El saltarrocas. Uno de los animales más lindos del continente africano es el saltarrocas, o Clipspringer. Este antílope de pequeño tamaño, y un peso entre 8 y 18 kilos, es de hábitos nocturnos y se empareja de por vida. Dan saltos por las rocas con gran facilidad, y pueden habitar territorios hasta 4.500 metros de altitud por encima del nivel del mar. Número 7. Chinchilla. Las chinchillas son animales lindos y gentiles que necesitan atención. Pertenecen a los roedores parecidos a las cobayas, y proceden de las montañas de los Andes en América del Sur. Son activos al atardecer y prefieren dormir durante el día. Su pelaje suave y espeso, con un folículo piloso, del que crecen más de 50 pelos, les hace parecer ositos de peluche, pero nada más lejos de la realidad. Aunque las chinchillas parecen tiernas, la mayoría de las barbillas no lo son. Son excelentes mascotas, pero son animales sensibles, por lo que es necesario tratarlos con cuidado y alojarlos adecuadamente. Número 8. El zorro fennec. También llamado el zorro del desierto, este pequeño mamífero cuenta con dos grandes orejas de unos 15 centímetros de longitud. Su pelaje es de color arena, siendo más claro en la cara y vientre. Tiene una cola larga y muy peluda con la que se enrolla cuando duerme, pero su rasgo más distintivo son sus enormes orejas, que le ayudan no solo a oír mejor, sino que también a irradiar el exceso de calor al exterior. Su hábitat se encuentra entre África y Asia, entre Marruecos y no más allá del norte del Níger, sobre todo en los oasis del desierto del Sahara y Arabia. Es un animal nocturno que se alimenta de insectos, reptiles, roedores, aves y huevos, además de frutas como dátiles, bayas, etc. Número 9. Canguro arborícola. A diferencia de cómo imaginas al típico canguro boxeador y saltarín, te presento al canguro arborícola, que se han adaptado para la vida en los árboles. Se los encuentra en los bosques lluviosos de Nueva Guinea, en el noreste de Queensland y en las islas cercanas. Son unos animales muy tiernos y adorables. Son simpáticos y en general no temen a los humanos, y por eso son tan sencillos de atrapar por sus depredadores. Son criaturas muy elusivas y solitarias, por lo que se sabe poco de ellas. El cuerpo del canguro arborícola es grueso y de color marrón, con un tono claro en las piernas y algunas zonas claras en la cola. Tiene un hocico largo y orejas cortas, así como dientes muy cortos y ágiles para arrancar las hojas de los árboles. Número 10. Mono capuchino. Los monos capuchinos son animales fascinantes y adorables que han ganado popularidad como mascotas en los últimos años. Sin embargo, tener un mono capuchino como mascota no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Estos animales requieren cuidados especiales y un ambiente adecuado para prosperar. Entre las destrezas que permiten evidenciar la inteligencia del mono capuchino, destacan la capacidad de poder romper frutas para consumir el jugo de su interior. Si los alimentos son demasiado duros, como el coco, los golpean contra las piedras para poder comerlos. Cuenta con una cola larga y prensil, que les permite colgarse de las ramas de los árboles y desplazarse con agilidad en su hábitat natural. Número 11. Gatos y perros. Por último, pero no menos importante, están nuestros amigos domésticos, los gatos y los perros. Sus caras dulces y sus personalidades juguetonas los convierten en protagonistas indiscutibles de la lista de animales tiernos. Sus ojos curiosos y sus travesuras diarias han hechizado a los humanos a lo largo de los años. En resumen, estos animales son irresistibles para muchos de nosotros por su combinación de características físicas, comportamiento afectuoso y capacidad para brindarnos compañía y alegría. Regálanos un like si te gustó el video y si te suscribes me ayudas un montón. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.